Ok, ahí vamos. Bueno, tenemos ahorita aquí Lisbeth, Hello, Sadie, Wilson, Herson, Betsy, Glenda, and Douglas. Ok, bueno, les comento que vamos a continuar con el tema que teníamos ayer, que era pues this and this, ok, y vamos a hacer ahí un pequeño refresh, un pequeño repaso, y luego pues vamos a tener una pequeña actividad de práctica para luego continuar con el tema de prepositions of place. Y ahí también vamos a usar unas preguntas que se llaman where questions would be, las vamos a combinar porque hacemos la pregunta y luego decimos dónde está tal cosa y usamos una preposición del lugar o como decimos en inglés, preposition of place. Ok, así que let's start. Vamos a ver. Ahora tengo que regresar acá. Ah, como ya, como me tocó reiniciar. Me toca abrir todo de nuevo. Así que estamos en eso. Ahorita compartimos pantalla. Ok, there we are. Esto fue lo último que revisamos ayer, ¿verdad? Do you remember? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Algunos de ustedes no estuvieron ayer, pero bueno, para eso vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. Entonces, estábamos usando esas dos palabritas que son, yo les decía que se llaman demonstrative pronouns o pronombres demostrativos, ¿ok? Y en este caso, pues son dos palabras que se refieren una singular, como vemos aquí a la izquierda, tenemos this. Ok, what's this? It's an apple. Only one, ¿ok? Singular. Luego, tenemos la otra a la derecha, que es these. Ok, these. Podemos practicar la pronunciación para establecer la diferencia también. Ya la vamos a practicar. Entonces, la pregunta es, what are these? Y contestamos, como siempre estamos hablando de plural, entonces usamos un sujeto en plural, que sería, they are apples. Ok, acuérdense que they no sirve tanto para personas como para objetos. Entonces, they are apples. Ok, repasemos entonces la pronunciación. Vamos a decir, this. Y luego, these. Ok. This. These. Este, el segundo, se tiene que escuchar más pronunciada la i, dis. Y este es más cortita. Ok, menos pronunciada. This, this. This, this. Ok. Ok. Practiquen ustedes. Ok. Practiquen ustedes fuera del micrófono para que no se nos haga interferencia. Siempre les digo eso, pero practiquemos. Ok. This, these. This, this. Ok. Is this clear? ¿Estamos claros con esta pequeña imagen y la explicación y los ejemplos? Yes. Yes. No. Maybe. Maybe. No. Maybe. 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 ¿No tenía algo lejos? No. No. En este caso, ambos están cerca. Vean la distancia de cada uno. Ninguno está más lejos que el otro. Ok. La manzana en singular está cerca del niño. Y de igual manera, las manzanas en plural están cerca del niño. ¿Qué es la manzana cuando están cerca? La diferencia es que uno es singular y el otro es plural. Sí, pero los dos significa que estamos hablando de algo que yo tengo aquí, a la par mía. Ok. Muy bien. Creo que uno habla de una cosa y el otro de varias cosas. Exacto. Ok. Vamos a practicar un poco. Vamos a unir aquí. Ok, vamos a trabajar de esta manera. No sé si tenía aquí el ejemplo. No lo veo. Aquí está. Ok. Vamos a, ok, esto lo empezamos a hacer ayer. Si recuerdan, con dos o tres de sus compañeros lo trabajamos. Ok, step number one. Choose two or three objects around you. Ok. Ahí donde ustedes están, ¿qué es lo que tienen? Pueden tener su cell phone. Pueden tener un pencil, un lápiz. Ok. Pencil. Pueden tener también, ¿qué más? Yo tengo aquí a glass of water. Ok. Un vaso de agua. I have markers. Ok. I have a notebook. Ok. Entonces ahí ustedes vean que tienen alrededor. Y vamos a practicar con él. Ok. Luego nos vamos a ir a los breakout rooms. Y vamos solamente antes, bueno, voy a terminar de darles las indicaciones. Ya les digo algo aquí que les iba a decir. Ok. En step three, ask two questions, ok. Two questions singular and two questions plural with your classmates using this and this. Y aquí tenemos dos ejemplos. Es decir, vamos a preguntarnos, por ejemplo, Paula y Douglas le va a preguntar dos preguntas en singular y dos preguntas en plural. Una pregunta en singular podría ser, is this your cell phone? Y una pregunta en plural podría ser, are these your keys? Entonces las preguntas las vamos a hacer de esta manera, usando el this y this y este complemento. So, your, por ejemplo, si yo pregunto ahorita, Paula, is this your cell phone? ¿Qué me contestaría? ¿Sí o no? Ok, veamos aquí los ejemplos. Miren, ahí está. Yes it is, no it isn't. O si son plurales, decimos, yes they are, no they aren't. Entonces, ¿cómo me contestaría aquí usted? Is this your cell phone, Paula? No, it is not. Ok, muy bien. Desde ya les digo que todas las respuestas van a ser negativas porque, o sea, todo lo tienen ustedes, ¿verdad? O sea, yo le estoy preguntando a Paula desde mi teléfono, de mi lapicero, de mi lápiz, todo es mío, no es de ella. Entonces, obviamente todo sería no it isn't. Si estuviéramos en un salón de clase, por ejemplo, yo les pediría que pusieran todos los objetos en una mesa y ahí pues fueran seleccionando y fueran preguntando, pero no es el caso, ¿ok? Así que, por eso, pues, todas las respuestas tendrían que ser no it isn't o no they aren't, ¿verdad? Porque cada quien está hablando de lo suyo, pero lo vamos a hacer así para practicar, ¿ok? Ahora, antes de que vayamos a los breakout rooms, es importante que todos sepamos cómo se dice el objeto en inglés, ¿ok? Let me see who is here, ok, por ejemplo, veamos, Gerson, what are your objects? ¿Qué objetos tiene usted que va a usar? Dígamelo en inglés y si no lo sabe, también dígame para ayudarle. El pencil, no sé si se ve. Ajá. Mouse. Mouse, ajá. ¿No eran de solo dos? Pero como tenemos que usar plural, sugeriría que, por ejemplo, tengan ahí dos, por ejemplo, I have two markers, ¿ok? Entonces yo puedo preguntar, are these your markers? Porque son dos preguntas en plural y dos en singular. Paper, ¿ok? Is this your paper? Pero si ya queremos decir en plural, ahí tenemos que poner paper sheets, páginas de papel, así, ya se lo pongo ahí en el chat, paper sheets, así. Entonces la pregunta sería, are these your paper sheets? ¿Ok? Ajá. Los demás, ¿qué tal? ¿Todos tienen algo ahí que ustedes sepan cómo se dice en inglés? Juguetes, no me acuerdo. Juguetes. Toys. 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 Ajá. Toys. Toys al final, ¿verdad? Ajá. It's plural. Yes. A ver, todos los demás, ¿ready? Gorra. Hat. Gorra es cap. Hat. Ajá. Hat. Gorra. Sí. Ah, gorra. Gorra es cap. Sí. Ajá. Ajá. Ok. ¿Los demás, todos listos? Ready? ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos entonces a los breakout rooms. Recordemos, son dos preguntas en singular y dos preguntas en plural. Pueden escribirlas si gustan para tenerlas listas mientras nos unimos con nuestros compañeros. Vamos a tener, vamos a tener, let me see how much time, vamos a tener five minutes, ok? Ok, cinco minutos para esta actividad. En cinco minutos, ambos nos tenemos que preguntar las, bueno, son cuatro preguntas en total por todas. Ok. Vamos. We're going. 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 Ok, nos hace falta Betsy, Gerardo. No lo veo ahí, Stephanie, Glenda, Paula, tampoco lo veo. Ok. En la sala 4 estaba sola. Permítame, voy a hacer aquí unos cambios. Paula y Glenda, ¿por qué no se han unido? Ok. Ok, vamos a ver aquí porque algunos de ustedes están en otras situaciones. Vamos a mover a Betsy para el room 6. Yesenia, ¿usted puede trabajar con alguien ahorita? Sí. Ok, la voy a mover entonces. Ya estaba en la sala 4, pero nadie más se conectó. Sí, lo que pasa es que hay compañeros que están en otra situación ahorita. Vamos a ver, ¿por qué no me apareció? Ok. Ahí están las 5. Vamos a pasar a Betsy para las 5 para que estén ahí las 2. Ok, Lilibet y Stephanie, tampoco las veo conectadas. ¿Y no me deja unirme a otra, como a otra sala? Mmm. Vale, ahí en las 5 ya está Betsy, ya está Yesenia. Paula está en la 2. ¿Lilibet? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Usted no se puede unir? Creo que por el momento no, porque no sé de lo que están hablando, me acabo de conectar. No, pero no hay problema. Ahí... Vaya, la voy a unir con Paula. Paula está en el room 2. No sabe. Vaya, lo que vamos a hacer son preguntitas. Si usted no las tiene listas ahorita, por lo menos practique con Paula. Voy. Room 2. Mpersonas, te estoy quien cuenta mucho, porque todos se he encontrado. Si uniré, yo tengo uniré en cuál y luego lo vamos a pasar. Bueno, gracias Ana. Continúe. ¿Están listos? Adelante. ¿Están listos de colores? Repito. ¿Están listos de colores? No, no. No, no. ¿Están listos de colores? No, no. Repito. ¿Están listos de colores? ¿Están listos de colores? Quienes están aquí en la sala ahorita, Gerardo, Glenda, bueno, y si pueden trabajar en el chat, les pediría que pongan ahí sus preguntas y cómo las responderían. Pongan al menos una en singular y una en plural, ¿ok? Si pueden hacerlo, ¿verdad? No tiene una. Ajá. Y ella dijo que necesitaba que fueran dos. Bueno, pero igual no creo que haya problema. O lo cambio, lo pongo en la singular y paso los lapiceros a... A también. Total, todas las respuestas van a ser negativas porque usted está preguntando por lo que usted tiende. C-I-J-S-D-I-R. Ya. Ya terminó. Sí. Para allá. Teacher, tengo una pregunta Para iniciar una oración ¿Es esto tu micrófono? ¿Es esto tu micrófono? Recuerden que es una pregunta ¿Es esto tu micrófono? Ajá, y en plural sería ¿Es esto tu micrófono? ¿Es esto tu micrófono? Ella está preguntando a ella No se inicia con ¿Es esto tu micrófono? No, porque es una pregunta Así como veíamos en el ejemplo Bueno, creo que ahorita no lo ven Pero sí, iniciamos con el verbo ¿Es esto tu micrófono? O en plural ¿Es esto tu micrófono? Ah, y son dos preguntas en plural Y dos preguntas singular cada una Total serían cuatro por cada una Aunque ahorita no sé cómo van Porque tenemos un minuto y algo Así que pueden contar Yo solo hice dos Una en plural y una en singular Ok, todavía tenemos chance Así que adelante Faltan dos ¿Cómo se dice hilos? Hilos Ah, yarn Eso se dice yarn 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 Y-A-R-N Yarn Yarn Ok, voy a ir a ver otro grupito Así que les dejo Ok 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 ¿Qué tal? ¿Ya terminaron? Sí, ya Ok Bueno, ya se nos venció el tiempo Ya vamos a regresar Ok Según lo que escuché de la práctica de algunos de ustedes tenemos ahí alguna duda, ¿verdad? Vamos a hacer una última práctica pero antes me gustaría que expresaran sus dudas Algunos ya se las aclaré pero vamos a ver ¿Alguien tiene una duda? Con la pronunciación de llave Es Kiss 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 ¿Así se pronuncia? Hola, yo solo tenía esa duda ahí Ok Anillo, ¿cómo se dice? Ring Ring Se lo voy a poner en el chat R-I-N-G Ring Ok I'm going to go back Voy a regresarme aquí a que veamos la estructura ¿Ok? Algunos me preguntaban sobre eso la estructura porque escuché que algunos estaban también empezando con por ejemplo This is your wallet Y recordemos que es una pregunta ¿Verdad? Y la pregunta empieza con El verbo be Ok Si es singular Decimos Is this Ok Singular Y luego el complemento de lo que estamos hablando en este caso que sería Your wallet O si es plural ¿Verdad? Empezamos con Are Are these Your keys Ok Are these Your keys Y para responder decimos en el primero Is this your wallet? Yes it is Or No It isn't Y si es plural decimos Are these your keys? Yes they are No They aren't Ok Esas serían las respuestas opciones de respuesta Yes or no Y la estructura va así Verbe Si es singular This Si es plural This Y el complemento ¿Verdad? Ok Acá teníamos los ejemplos de cómo íbamos a trabajar en el breakout room Y Ok Quizá para 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 culminar esta parte porque si necesitamos practicar lo más que podamos vamos a hacer un ejercicio extra Ok En el chat quiero que todos me escriban porque ahorita la práctica que hicimos fue más oral Ok Entonces vamos a practicar también la parte de la escritura En el chat quiero que me escriban al menos una y una Una pregunta de singular y una pregunta de plural Ok Muy bien Aquí tenemos ya Bueno Gerardo ya nos había compartido esta Is this your cell phone? No It isn't Are these your headphones? Yes They are Solamente Ajá Muy bien Ahí el it ¿Verdad? Con T Perfecto Gerardo Well done Ok Entonces vamos a empezar a compartir aquí en el chat One and one One singular and one plural Ok Pueden tomar ahí el ejemplo de cómo lo ha hecho Gerardo Ok The question and the answer He has a negative answer Primero tiene una respuesta negativa y luego tiene una afirmativa Yes They are Pero ahí ustedes deciden si quieren usar una o la otra de afirmativa o negativa Yes or no Ok Ok Tomemos three minutes to do this Tres minutos Ok Ahí vemos a Katia Are these your flowers? No they aren't Very good Plural Licenciada Solo quiero comentarle que a mí me está gozando un poquito porque como soy de la compu me cuesta encontrar los muchos los signos porque es un teclado en inglés Ah Ok Entonces me cuesta muchísimo trabajo encontrarlo no es como que rapidito en el celular así que Ok Pero ya más o menos lo voy entendiendo solo quería aclarar No problem Ok Ok Tenemos ahí ejemplos de Let me see Let me see Ok Stephanie Is this your book? Yes it is Are these your colors? No they aren't Ok En el caso de Katia el ejemplo de Is this your glasses? Ahí está en plural Entonces ahí siempre sería Are these your glasses? Porque es un objeto que siempre lo decimos en plural ¿Verdad? Los lentes Entonces es plural Are these Sadie Is this your book? No it isn't Are these your notebooks? No they aren't Perfect Lisbeth Are these your glasses? No they aren't Is this your key ring? No it isn't Is this your ring? No it isn't Are these your keys? No they aren't Is this yourself your pencil? Yes it is Are these your paper sheets? No they aren't Ok En el caso de paper sheets solamente usamos plural en sheets paper paper no paper sheets Is this your book? Yes it is Is this your wallet? Yes it is Are these your shoes? No they are not Douglas dice Is this your case? No it isn't Ok Ok en la número 2 Douglas cambiamos el orden Are these your books? Yes they are Perfect Correct ¿Alguien falta? Una pregunta Ajá Gracias En este En Are these your glasses? Se respondería siempre en plural Exacto en plural Yes they are No they aren't Ok Lilibet dice Are these your notebooks? No they aren't Ok Yes Very good Wilson Is this your t-shirt? No it isn't Are these your shoes? Yes they are or no they are not Very good Are these your notebooks? No they aren't Betsy Is this your apple? Yes it is Are these your two cars? No they aren't Good Veamos si nos hace falta alguien Bueno creo que Glenda no puede participar no sé si Yvette ya participó y Paula sí también que algunos sí que solo los iba leyendo y no vi los nombres pero sí Ok Perfect Bueno entonces ahora vamos a seguir un poco haciéndonos preguntitas Oh my gosh Ok pero antes de eso creo que vamos a pasar lista porque aquí vamos a hacer un un break un pequeño break Ok Let me see Ok Betsy Tenemos a Betsy No le escuché Betsy Present Thank you Katia Johanna Gómez Aguilar Present Ok Daniela Marilu Ruiz Tachín No Ok Douglas Antonio Orellana Rivera Fátima Edith Alemán Cruz No está Gerardo Gerardo Salvador Quintero Rosales Thank you Gerardo Gerson Antonio Franco Benítez Present Ok Glenda Guadalupe Rauda Hernández Ahí está pero no sé si creo que está todavía viajando viajando por eso me dijo que no podía participar Ok Veamos Irma Irma Noemí Miranda no están Isabel de Jesús María Valencia tampoco la veo Ivette Alejandra Castro Acosta Ivette present Gracias Recuerden que tienen que decir present ok solo algunos de ustedes porque ya me dijeron que no pueden participar por eso se los he perdonado ok Lilibet Carolina Marinero present Thank you Lizbeth Beatriz Mejía Rivas present Mayra Lizeth Navarro Ceseña no están Paula Isabel Hernández Contreras present Gracias Roxana Stephanie Flores Munguía ¿Dónde está Stephanie? Present Aquí está Ok Sadie Lizeth Martínez Renderos Present Thank you Wilson Frederick Mexicanos Mira Present Thank you Y Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada Present Thank you Ok Ahora sí nos vamos al siguiente tema Let's go to the next topic Oops Here Ok Aquí vamos a seguir haciendo preguntas y vamos a seguir utilizando el this y these Ok No perdón son estas preguntas no vamos a utilizar el this and this sino que vamos a usar where where ok y ahí tenemos la estructura tenemos los ejemplos también where is your wallet ok esta pregunta esta palabra mejor dicho where nos indica lugar entonces estamos preguntando donde ok lugar y este tipo de palabras le decimos wh word porque hay otras palabritas más que empiezan de la misma manera por ejemplo when why what which que no las vamos a ver todas aquí porque vamos pasito a pasito verdad recordemos que ahorita nosotros estamos en inicial el primer hitito por eso estamos tratando de que todo sea así súper súper básico entonces aquí solamente vamos a practicar con esta palabrita que es where ok pero vamos a seguir pues la estructura en la pregunta entonces tenemos que empezamos con where luego seguimos con el verbo be ok y el complemento ok for example we have where is your wallet ok recuerden que where que significa les dije lugar lugar exacto lugar estoy preguntando donde está algo ok where is your wallet y aquí tengo que responder pues aquí ya no respondo sí o no verdad this is not a yes no question this is a wh question ok o también se le llama information question porque porque la respuesta no es un sí o un no sino que yo respondo según lo que me están preguntando y como la pregunta es where usted me está diciendo donde entonces yo tengo que responder con la ubicación o donde está ok y en este ejemplo la respuesta es it is in my pocket ok en mi bolsillo pocket bolsillo ok o también tenemos este otro ejemplo acá where are my keys en este caso plural verdad where are my keys y la respuesta es they are on the table ok on the table en la mesa ahora importante mencionar que en estas respuestas y por eso solo estamos utilizando el where porque nuestro próximo tema es repositions of place entonces aquí en esta respuesta tengo un ejemplo it is in my pocket esta palabrita in le llamamos preposition of place es decir nos indica lugar es una preposición de lugar igual cuando yo digo they are on the table on the table este on me está diciendo la ubicación ok the preposition of place también entonces aquí tenemos dos in en on y ahora vamos a pasar aquí a la siguiente lámina donde tenemos otras prepositions of place ok aquí tenemos ya veíamos allá en los ejemplos in ok en este caso sería in the box ok la caja in the box vamos a ir una por una in the box veamos exactamente dónde se ubica el objeto con relación a la caja ok in sería ustedes díganme ustedes yo no se lo voy a traducir yo quiero que ustedes mismos lleguen a la conclusión ok entonces in sería adentro ok in front of en en de en front of ahora este sería behind behind atrás on sobre sobre ajá no adentro no porque mire esto es adentro está y esto es la caja volteada están encima sobre o sobre encima o sobre ok next to a la par o al lado y tenemos también under abajo debajo debajo ok debajo y hay otro que no lo tiene la imagen pero que también lo vamos a utilizar después y lo voy a poner así con between exacto el between lo voy a mostrar así tengo aquí por la imagen no se ve bien ok pero tengo aquí dos marcadores oye no se ve mejor vamos a usar esta ok tengo I have two markers and one pencil ok entonces voy a usar between y diría the pencil is between the markers ok between significaría entre en medio ajá entre uno y el otro o en medio de between lo vamos a poner en el chat between ok ok are we clear estamos claros con lo que significa cada una o hay alguna que no todavía no está clara ok wilson says yes ok muy bien entonces vamos a seguir usando vamos a usar vamos a usar esa preguntita que veíamos aquí la vamos a usar eh junto con este vocabulario de las prepositions ok y vamos a hacerlo así for example where are the keys where are the keys they are in front of the box ok aquí por ejemplo they are in front of the box entonces según la imagen en este caso lo vamos a trabajar así según la imagen podemos decir in front of under next to on behind etc entonces de esa manera vamos ahora a hacer una class practice ok bueno esta va a ser más que todo práctica escrita vamos a write a question and answer based on the model below este es el modelo ok el mismo que teníamos ahí anteriormente entonces usted puede puede responder la pregunta por ejemplo si está trabajando si me está hablando de su teléfono where is the cell phone ok me puede hacer esa pregunta where is the cell phone y yo aquí en mi escritorio tengo mi teléfono a la par de lápiz entonces yo puedo decir it is next to the pencil así entonces usted agarre cualquier objeto y si está a la par si está encima si está detrás etc usted responda de esa manera según la posición que tiene el objeto ahorita ok así que vamos a escribir una una pregunta ok puede ser singular o plural no importa por ejemplo esta es plural where are the keys pero puede ser where is the cell phone where is the marker where is the pen así ok entonces hagamos esto en los próximos two minutes dos minutos ok y lo ponemos ahí en el chat ok no 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 Ok, aquí empezamos a ver. Lisbeth dice, where is the bag? It's on the bed. Aquí necesitamos poner da, da bed. Así como ha puesto the bag, ponemos the bed. Excelente. Excelente. Ok, ahí vemos también, ah, perdón, había visto este antes, aquí sí. Gerardo, where, ok, where is the book? O where are the books? Quizá quiso decir the books, ¿verdad? Ok, y aquí Gerardo sería, como estoy respondiendo la pregunta, entonces en este caso es un statement. ¿Recuerdan los statements? Que empezamos con el sujeto, ¿verdad? Sería, they are on the table. They are on the table. Where are the books? They are on the table. Ok, Sadie, where are the pens? Because it's plural, you're talking about plural pens. The pens are in front of the notebook. Ok, the pens are in front of the notebook. Recuerden que la pregunta tiene que hacer match o tiene que combinar con la respuesta. Si mi pregunta es plural, mi respuesta también es plural. Y viceversa. Si es singular, mi respuesta es singular. Ok, Douglas, where are the pencils? Pencils. Con S al final también, si estamos hablando de plural. Pencil. Y en este caso deletreamos pencil. P-E-N-C-I-L. En vez de E al final, decimos I. O I en inglés, ¿verdad? They are in front of the books. Ok, where are the pencils? Pencils, they are in front of the books. Me cuesta un poquito porque te la compro y lo escribo y a veces me equivoco. Ok, no hay problema. Aquí estamos aprendiendo. Ok, Wilson, where is the door? It's next to the window. Ok. Where are the pencils? Paula sería plural. Pencils, con S al final. They are next to the notebook. Ok, y notebook lo deletreamos así. N-O-T-E-O-O-K. Notebook. Let me see. Vamos a ver. Lilibet, where is the microphone? It is behind the TV. Ok, en este caso no necesitamos off Lilibet, porque ya la palabra behind se traduciría como atrás de. Entonces no necesitamos off. It is behind the TV. Yvette, where is my pet? It is next to my closet. Ok, Gerson, where is the pencil? They. Ok, en este caso Gerson su pregunta es singular. Where is the pencil? Entonces la respuesta también tiene que ser singular. Y va a decir, it is. Acuérdense porque el it es para singular cuando hablamos de un objeto. It is on the bed. It is on the bed. Where are the paper sheets? They are in front of the TV. Betsy, where? Ok, aquí sería where are the notebooks? Where are the notebooks? They are? Ok, aquí estamos usando dos prepositions. Betsy necesita, en este caso creo que la más adecuada sería between. Ok, they are between the two pencils. Entonces el long no lo necesitamos. Solo sería they are between the two pencils. Y la pregunta where are the notebooks? The notebooks. Ok, veamos Stephanie. Where is the control? En este caso creo que habla del remote control, ¿verdad? It is on the sofa. Muy bien. Douglas, where are the pencils? They are in front of the books. Ajá. Muy bien. Ok. Excelente. Yo creo que en general con esta práctica evidencio que puede ser que todavía sí tengamos algunas duditas ahí con eso que les decía. Que si la pregunta es plural, la respuesta también es plural. O si la pregunta es singular, la respuesta también es singular. Pero creo que lo estamos dominando bastante bien. Ok. Vamos a terminar con esta otra práctica. Y aquí tenemos una imagen. Ok. Aquí les puse yo todos los nombres de los objetos para que ubiquemos, ¿verdad? Entonces voy a ir mencionándolos y ustedes practiquen la pronunciación de manera individual. Entonces clock. This is a clock. Chair. Chair. Lamp. Lamp. Table. 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 Bowl. Bowl. Floor. Floor. Carpet. Carpet. Vase. Vase. Flowers. Wall. Armchair. Cat. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a ir preguntándole así rapidito a algunos de ustedes para que terminemos rápido, ¿verdad? Vamos a ir así. Número uno. Pregúntame. 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 Vamos a usar esto. Ok. Veamos. Así vamos a ir en orden de lista. Betsy. the clock is. The clock is. Puedo decir. Por ejemplo, next to. Exacto. Ahí abajo estamos viendo. Estamos viendo cuáles opciones podemos usar. Next to. Chair. Next to share No, aquí vamos a completar según lo que dice la oración Aquí tengo the wall The clock is The wall Ah No me cansa a ver Vaya, los demás vayan pensando en las demás para que cuando yo termine con Betsy sigamos rapidito The clock is Next to ¿Está bien? Ok Yo lo voy a poner así y después lo corregimos todos juntos Ok Now, number two va a ser para Douglas The ball is The table Douglas ¿Cómo, perdón? Estamos completando The ball is Aquí tengo que usar estas que están acá abajo On, under, in, between, next to The table Eh Roll No Estas son las opciones Usted me va a usar una de estas prepositions aquí para completar la oración Entonces The ball Aquí está la pelota The ball y aquí está la mesa Table ¿Qué usaría usted? ¿Quién le ayuda a Douglas para terminar aquí? Under 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 Ok Ajá Under The ball is under the table Veamos la relación ahí debajo de la mesa Ok Let's continue Vaya, aquí vamos a ir hacia el azar Ustedes me dicen No voy a mencionar nombres The cat is Next to Next to Next to Ok Next to The armchair Uh-huh The table is The armchair Next to Ajá Podemos también decir Next to The table is next to the armchair Uh-huh The carpet The carpet is Floor On 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 the floor On the floor Mm-hmm Is on the floor Mm-hmm The lamp Is On the table On the On the table Mm-hmm The lamp is On the table On the On the The flowers Are I'm sorry The flowers In 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 the base Uh-huh And the last one The table is The share In the armchair Aquí está la share In armchair Y este es The table Between Muy bien Between Between The table And the Sorry The table is Between the share And the armchair Ok Entonces así sería Eh Bueno Si no van la clase Completa después Sugiero que le tomen Una foto Una captura De pantalla Para Eh También que les quede ahí Como Como para repasar Después ¿Verdad? La número uno Sería On Ah sí Sí Aquí Perdón Es cierto Yo dije que lo íbamos A corregir Ah Permítanme Sería On Mm-hmm Ahí Ya no lo puedo borrar Vamos a ver ¿Dónde está el borrador? Aquí está Mm-hmm Thank you Ajá Ahí está Entonces You can take a picture Pueden tomar una fotito Y Con esto Terminamos Ok Eh También Le voy a poner ahí Una práctica extra De esto Para que también Lo podamos Eh Repasar un poquito más Y ahí pues Tienen La práctica En Eh La plataforma Recuerden que Hoy Era último día Bueno Todavía tenemos Hasta las 12 de la noche Para poder terminar Si no hemos hecho Algún ejercicio Eh Que tenga Tengamos ahí Pendiente Ok Así que Eh Bueno Hemos terminado Nuestra primera semana De Clases La otra semana Llegamos hasta jueves Ok Eh Gracias Por su participación Thank you so much And I'll see you On Monday Ok Bye bye Thank you Thank you Good night Licenciada Solo una pregunta Solo una pregunta Adelante Este Como yo ayer No me conecté Y No sé si Fallero ahora Este Extra practice Dicen Eso hay que hacerlo También Esos Yo se los he Compartido Para O sea Para que ustedes Practiquen más ¿Verdad? Si tienen dudas Que puedan aclararles A través de Más práctica Y si tienen Si tienen Preguntas También me las pueden hacer Recuerden eso Si tienen dudas Durante el día Me pueden escribir Y yo con gusto Les atiendo Si no tal vez En el momentito Pero Cuando pueda ¿Verdad? En el transcurso del día Ok Gracias Buenas noches Ok Good night Have a nice Weekend Everybody Good night Good night Adiós Paula Bye bye Adiós Bye bye